Sintiendo yo por ti, tu amor es como aquella melodía Que me ayuda a sobrevivir Y que hace más profunda la osadía De quererte solita para mí Todo, 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 todo vuelve a comenzar El universo es circular Y nadie lo podrá parar Cuando logro concebir El resto de mi vida Si tú no estás aquí, no Dos hacen uno Uno no son dos Tú lo has sentido bien Pues juntos somos Dios Dos hacen uno Uno no son dos Lo hemos sentido bien Pues juntos somos Dios Juntos somos Dios El gran rique negra Lo máximo, lo máximo